Actualmente se encuentran abiertas dos convocatorias para proyectos de emprendimiento. La primera de estas convocatorias es la de Ideas en Grande, la cual es promovida por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia. Va dirigido a asociaciones, corporaciones y juntas de acción comunal. Pueden participar con un proceso productivo, un proyecto productivo, o también algún bien o servicio que necesiten, ejemplo para coeducto o veredal, para arreglo de vías. Esta convocatoria está abierta o vigente hasta el 4 de abril. Es mirar bien las exigencias o los requisitos que ellos nos dan, pero no es tan complicado. Lo principal es que estén legalmente constituidas y con toda la papelería al día. La segunda convocatoria es la Antójate de Antioquia, registro INVIMA, la cual estará vigente hasta el domingo 8 de abril. El registro INVIMA va dirigido a pequeños y medianos empresarios que ya estén en una etapa avanzada, sus procesos productivos. Entonces, pues el año pasado nos fue muy bien, de hecho fuimos el municipio más ganador en Antioquia. Entonces, ejemplo, tenemos el café Arrancagua, tenemos el queso sonzoneño, tenemos la asociación María Martínez de Nícer con los dulces y los bocadillos de frutas. Entonces, en esta edición 2018 queremos también aprovechar y las empresas que no se alcanzaron a postular o que se postularon y no ganaron, pueden volver a participar. Adicional a eso, pues también la invitación para que se inscriban al grupo de emprendedores o empresarios de Sonson para que hagan parte de las ferias que realizamos a nivel local, a nivel regional, donde podemos mostrar y exhibir los productos autóctonos del municipio. Y también muchos procesos de formación que son muy interesantes y nos sirven a la hora de ser competitivos en la región. Los interesados en alguna de estas convocatorias pueden acceder a una mayor información en la Unidad de Emprendimiento Municipal, ubicada en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.